Después de haber visto el video de ayer, el de las actuaciones del botón en accesibilidad Ha estado bugueado y ha estado aumentando el porcentaje para que se te bugue un poquito la mira en algunos juegos No solo en el Free, sino también funciona en el Code Pero hablando más, lo que estamos hablando en este tema es más del Free Fire Ya que más de esto es lo que funciona más para lanzar la mira Pero para que ustedes puedan utilizar esto, esto les sube un poquito más de su sensibilidad Así que yo les voy a traer otra opción para que ustedes la puedan poner Y ustedes puedan tener más posibilidad de que ustedes tengan un rojo un 100% O podríamos decir como personas novatas que aprendan a utilizar esto Van a tener su porcentaje para dar a la cabeza un 70% Y pronto les voy a traer otra opción para que ustedes vayan aumentando ya su mira Y no se les buguee tanto y peguen todo en la cabeza Ya que posiblemente cuando tú disparas se te apunta solo en la cabeza Y creo que es algo que las personas lo buscan Es algo fácil, pero como les digo siempre, ustedes tienen que poner su empeño Y si ustedes no ponen el empeño jamás les va a funcionar Esto puede ser lo más posible para que ustedes peguen Pero esto no se va a disparar solo, obviamente ustedes tienen que mover sus controles Tienen que mover el botón de disparo Esto lo que altera es buguear ¿Buguear qué? Buguear la mira Para que no se te pase más Y lo puedas mantener ahí el disparo Estos consejos yo los hago porque antes de nada de subir un video O algo así, primero lo pruebo Lo utilizo como pudieron ver los anteriores videos Si no me creen Pueden ver cómo es que jugaba Cómo es que no tenía tanta sensibilidad Yo ya la había quitado todo Por eso me enfoqué tanto en subir solo configuraciones Y no me enfoqué en subir ninguna opción Por este cierto motivo Para que ustedes puedan ver de que sí funciona Y de que así altera la sensibilidad del juego Para que tengan una mejor movilidad Tengan una mejor posición de disparo Para que ustedes puedan ser uno de los mejores jugadores Y ser insanos Estar en grandes torneos Tienen que dar ustedes su 100% siempre Tienen que practicar Aunque posiblemente yo ya no juego mucho Pero sigo teniendo un nivel que es difícil de alcanzar Y creo que si me centraría diario en jugar Creo que alcanzaría otro nivel Yo juego a dos dedos Y si yo juego a dos dedos Ustedes igual pueden lograr los que juegan a tres Cuatro dedos La verdad es que todo se puede en este juego Ya no sueles poner un poquito de excusa Cuando ustedes juegan No sé Le echan la culpa de que es iPhone, iPhone, iPhone No Eso no tiene nada que ver realmente Lo que hace el iPhone o el iOS Lo que te da es que te vaya más fluido el juego Pero no te da ninguna No se dispara solo Para las personas que tenían aclarado eso Yo prefiero mil veces Y mi marca favorita siempre lo he dicho es el Huawei En toda mi vida la que he manejado Siempre ha manejado el Huawei A mi me hubiera gustado tener un Huawei No se el P40 o el P30 Leica el normal Pero pues Ahorita no tengo Pero cuando tenga lo voy a poder comprar Para poder extraer mejor contenido Y modificar más ese P30 Pero pronto Pero de que lo voy a tener Lo voy a tener Así que si ustedes confían en mi Yo confío en ustedes Así que yo nunca les voy a traer algo Que no les va a funcionar Esto lo hago para que ustedes puedan mejorar en el juego Porque si no mejoran Entonces no sirvo para subir videos Así que Quiero que siempre tengan en claro esto Yo nunca les voy a traer algo para mentirles O algo así O mucho menos por vistas Y sinceramente Subí un video sobre la sensibilidad de aquí Las me dijeron que clickbait Clickbait y todo Clickbait Yo no Yo no vivo de poner nombres de otros No me dan vistas No me dan nada Y nos llama la atención ¿Por qué? Porque no es algo que es lo mío Lo que es lo mío Es lo que ustedes están acostumbrados A lo que yo suba Al contenido en el que me conocieron Así que pues eso me da igual Hay muchas personas que están muy enfocadas Y lo digo ahorita En un solo título Si yo hubiera seguido con el mismo título En todos mis videos Otro gallo cantaría Pero no A mí me gustaría Innovar más Sobre Este tipo de opciones Si yo me quedaría solo Subiendo la mejor configuración Ustedes jamás Ustedes jamás Hubieran sabido Que habían opciones Para poder poner el juego Y gracias a esto Hay algunos videos Que se hicieron virales Y gracias a Dios Pues ellos los pudieron ver Y algunas de esas 60 mil personas Que lo vieron Pues 60 mil personas Vieron Se están poniendo eso Así que mientras Más gente lo vea Más contento Quedo más en subir los videos Así que Ya hablé mucho Espero que me hayan entendido Yo jamás les voy a traer algo malo Jamás los voy a engañar Siempre traigo lo mismo Y si Cuando dicen que ¿Por qué cambias O suben mucha configuración? Es porque yo a cada rato Cambio mis controles A veces yo no me quedo Conforme con uno Yo no soy conformista Así que solo eso Se los aclaro Ahora si les dejo la opción Para que ustedes puedan ver Y se la puedan poner Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por escucharme Por verme Y por apoyarme Hasta la próxima Después de haber visto Todo esto Ahora si Tengo Y lo voy a subir Esta accesibilidad Y como les digo Tienen que poner Todo esto en pantalla Todo esto si funciona Para descargar a ustedes Pruebas de accesibilidad En el Google Play Y les va a aparecer Todo esto Para que todo esto Lo puedan poner en pantalla Y puedan poner En aquí Pruebas de accesibilidad Y ahora si Van a estar pegando Todo rojo Así que bueno Es todo Sencillo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima